Alvis Profesional, patrocinador oficial Cosmovisión Real, Señorita Antioquia 2014-2015. Bueno, Joyángel tiene una tradición bastante importante porque esto viene pues de herencia, desde mi abuelo, mi padre y ahora yo llevo 10 años ya con esta empresa, con este taller de joyería. De manera que eso va como en la sangre, va como en el ADN. Nuestra especialidad son las argollas de matrimonio, los anillos de compromiso y pues joyería en general. ¿Qué es el diamante interno? Entonces simboliza eternidad. Bueno, las joyas me encantan, los collares grandes, me encantan también los anillos. Y en cuanto a las aretas, si soy más de topitos o cosas pequeñas. Y las pulseras también me encantan, grandecitas. Bueno, el taller de joyería está conformado por un equipo de artesanos muy especializados. Son joyeros que toda la vida han trabajado, que crecieron con eso, que también lo tienen en el ADN. Es un equipo muy bonito porque es una familia, donde hacemos cosas con mucho amor, le ponemos mucho empeño, todo está vigilado y supervisado por mi experiencia. Para Joyángel es un orgullo poder elaborar el anillo de la reina. Es un anillo muy sobrio, muy elegante, muy bonito, muy exclusivo. Es diseñado por mí. Es un anillo elaborado en oro de 18 kilates, de 15 gramos, oro blanco y oro rosado, con un diamante de 12 puntos. Es una joya muy moderna y para nosotros es un orgullo poderla elaborar. El anillo exclusivo que hizo Joyángel para la señorita Antioquia es un complemento perfecto para todos los días y me encantó, me parece espectacular. Juanita Antioquia es una joyería de línea juvenil, personalizada, manejada por mi hija, Juanita Antioquia es una línea que le gusta mucho a la gente joven y es absolutamente personalizada. Al visitar el taller de Joyángel, justamente en el marco de sus 10 años, fue una experiencia maravillosa. Hay joyas espectaculares que los invito a que conozcan y todo el personal es maravilloso, son súper atentos, súper queridos y quiero llevarme una vitrina completa de acá. Las joyas que encuentro hoy aquí en Joyángel son el complemento perfecto para mi vestuario gracias a Kimora. Alvis Profesional Patrocinador Oficial Cosmovisión Real Señorita Antioquia 2014-2015 Patrocinador Oficial 기�o dehumanicia Patrocinador Oficial Patrocinador Oficial Madajera Antioquia Fran consequente